Misioneros Después te llevo a San Ignacio, 500 años de estar allí De guaraníes tenemos casta, los misioneros somos así Toma otro mate, viene fumoso y en ti lo ofrezco a todo el país Esta provincia de puerta abierta, los misioneros somos así Vení, toca, escucha y mira, y al recordarlo aquí viví Misioneros Puebla Misioneros 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!